La Baja Baja Y si usted me está diciendo que cubre el corazón, cubre el corazón, yo voy a fumar el mar y más, quiero la guasa, que no me tiene, la guasa, que no me tiene, la guasa, que no me tiene. Yo no me tengo agua, que no me tiene, la guasa, 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 que ¡Gracias! ¡Gracias!